Bueno, desde el día 27 que tomamos conocimiento de este hecho, se comenzó una investigación en la zona, entre los amigos, grupos de vecinos, para tratar de establecer cuál había sido realmente la situación, ¿verdad? Hasta el momento no hemos tenido un fin de la investigación. En el día de hoy se realizó algunos allanamientos en lugares donde ella había estado, por último, de acuerdo a lo que surgió de la investigación, en conjunto con personal de Interpol, y hoy concurrió también la Dirección Nacional de Policía Científica, y bueno, se están realizando diferentes diligencias en la zona, para tratar de buscar y encontrar algún indicio que nos lleve al esclarecimiento de este hecho. Los documentos de esta mujer aparecieron en otra, en una casa, donde habitaba con alguien, pero sin embargo no había denuncia, ¿cómo desaparecía? Bueno, se encontraron documentos y prendas de vestir y pertenencia de la persona que se está buscando, en una casa donde ella vivía con una amiga, ¿verdad? Acá en la zona de Santa Isabel. ¿Esa tuvo alguna discusión con alguna persona y demás? Discusión que nos lleve a pensar que haya sido algo grave, de la investigación nos surge. Sí, ha estado en varias fincas acá de amistades y alguna diferencia hubo, y en eso se está llevando la línea de trabajo. ¿Fueron los vecinos los que alertaron que ella no la veía? Sí, como les dije anteriormente, nosotros tomamos conocimiento por los vecinos. Trabajó Policía Científica de Montevideo y demás, y se hacen trabajos exhaustivos para tratar de buscar algún indicio. Sí, la idea es, o sea, como les dije, concurrió el personal de Interpol y de la Dirección Nacional de Policía Científica en apoyo, y la idea es buscar indicios que nos lleven al esclarecimiento del hecho. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Se la vio por última vez acá en la zona? ¿Transitaba normalmente? Sí, fue vista un día antes de la toma de conocimiento policial, ¿verdad? Era una persona, como hay varias acá en la zona, de que deambulan caminando desde Santa Isabel, Punta Ruy hasta La Pedrera, que tiene una forma de vida muy particular, pero no surge nada más importante para la investigación de los dichos de los vecinos. ¿Se sabe hace cuánto tiempo estaba aquí en la zona ella? Por lo que surgió de las declaraciones de vecinos aproximadamente dos años hace que vivía acá en la zona. ¿Tenía alguna pareja, algún vínculo además de las amistades? Eso todavía no hemos llegado a eso, puede pasar que surja de la investigación, al momento no lo tenemos claro. ¿Familiares que reclamen, en este caso, su aparición en Colombia? ¿Ha llegado información a la jefatura? Por el momento con familiares nos hemos tenido contacto, sí, en forma primaria, o sea inmediata, se puso en conocimiento a la Embajada de Colombia.